¿Ahora qué le pasa a este carnal? Oye carnal, ¿qué te pasa? ¿Qué onda carnalito? ¿Qué te pasa bro? Ah man, estoy bien aguitado wey ¿Pero por qué wey? Ah man, mira es que se rompió ya mi bolsa, mi mochila esa que me regaló mi novia wey ¿Esa es una mochila wey? Sí wey, la necesidad de... ¿Te parece morral wey? Pues es que era un morralito en realidad, pero pues... No mami wey, pues es que ya se me rompió wey Con este cargo aquí todas mis cosas wey Con este grabo, con este... No manches wey Ah mames wey, pero ¿a poco andabas ahí en la calle wey con esa cosa wey? Con tu morralito Pues sí wey, pues ya de tanto uso pues ya, ya, ya Hay idiocas, ¿no? Pero eso ya no sirve wey Ah wey, el pedo es de que no es tanto la mochila wey Pero pues es que no hay feria wey La neta ha estado tranquilo este pedo y pues... Pues la neta pues no tengo feria para comprarme otra mochila wey Pues siento gacho wey Siento gacho wey porque... No, pues... Yo creo que lo remiendo, no sé Llego a la casa, ahorita compro hilo y aguja wey A ver si lo... ¿Lo vas a coser wey? Sí wey Ah, pero ¿para qué lo vas a coser? Si ya no sirve wey, ya tíralo a la basura No, pues ¿cómo crees? Si con este viajé... Pues sí se parece un morral a todo viejo ya, no sirve No, sí, mira Bueno, sí, ya lo remendé todo, mira Pero mira, todos aquí lo amarré, verdad Ya no sirve, pero... Pues es que con este, este morral tiene historia, tiene... Con este viaje a Monterrey, fui a Guadalajara, fui a Tabasco, a Veracruz, a Oaxaca, a las playas, a Ciudad de México, a Toluca, a Tlaxcala, a muchos lugares... Ah, entonces tiene su historia entonces Sí, no, pues es que este... La neta, cuando empecé de hacer este... Hacer artista y también hacer contenido en redes sociales La neta, me estuvo ayudando mi novia bastante y pues... Me prestó su mochila wey, porque esa era de ella Ah, ¿era de tu novia wey? Sí wey, me lo prestó y pues ya dijo... Dice, yo te doy mi mochila y... Con ese, imaginarás que estaré yo contigo Por siempre estaré ahí apoyando, te dice... Eh, pues... Ya ves que de cada... Detrás de cada hombre hay una gran mujer y pues... Detrás de mí llevaba mi mochila y la mochila de mi novia wey, pues... Pues ya sé esto wey, pues la neta, pues ya se me rompió Pues ya me voy wey, pues ahí está... Me agüité wey, porque se me acabó de romper wey Lo intenté componer, ya no se pudo Pues ya... Ah, pues ya tíralo wey, ya no sirve esa madre wey Yo te tengo un regalo para ti wey Porque la neta ya vi... Ya vi tus videos wey, que la neta sí... Pues sí te las rifas wey, ahí andas grabando a gente que... Luego ni quiere grabar contigo wey No manches, pero ¿cómo lo va a tirar wey? Si es un regalo wey Pues es que ya no sirve wey, ya tú mismo lo dijiste Bueno, es que sí ya se rompió De hecho aquí lo amarré, mira, para que ya no... Mira, de hecho ya no me lo cargo bien Ya no me lo cargo bien, mira Mira, vamos a hacer algo Me lo cargo así, mira, cruzado, porque ya no me carga bien Mira, vamos a hacer algo wey Vamos a hacer algo Ajá Si tú tiras tu mochila wey Ajá Te voy a dar una recompensa wey ¿Aceptas el riesgo? No, no lo tiro wey Tíralo wey, es una buena recompensa No manches, no, no lo tiro wey Pero ¿por qué no lo vas a tirar si ya no sirve? Si acaso lo dejaría de usar y comprarme otra nueva O ya que consiga dinero por ahí, no sé Me compro otra nueva, porque pues No, no lo puedo tirar wey, es un regalo wey Yo creo que, no sé, lo recorto Ya cuando tengo otra mochila lo recorto, no sé Puedo hacer, no sé, algo, no sé Manualidades con esto Ya no sirve wey, es más Hoy te traigo un regalo wey que te va a poner bien contento ¿Cómo un regalo? Si mira, la neta, te compré algo que te va a poner bien bien contento Mira, esto, esto si te va a servir wey, mochila nueva Ah no manches wey, neta Si wey, solo para ti, porque te la has rifado durante meses wey, luchando en redes sociales wey La neta, he visto tus videos wey, eres una persona que lucha día a día wey Y te lo mereces, y mereces mucho más De hecho te quiero invitar a cenar, pero Ah no manches Pero pues no sé si estás ocupado Ah como crees No manches, pero esto es mucho No es por una broma No bro, es real, es para ti Ah la madre No manches, neta Pero te dije wey, la condición Está bien bonita La condición es que tú tires esa mochila que tú tienes No manches, pero es que es un regalo wey Pero ya tienes nueva bro Neta me la estás ganando Si te la voy a regalar, pero si tiras tu mochila No manches Quítale las cosas que traes wey, cámbiala Pues no la voy a tirar wey Me la voy a llevar Y ya, ahorita por ahorita Tírala wey, tírala, tú tírala Va pues Cámbiala Entonces le pongo aquí a mis cosas Si ya, cámbiala No manches, en serio me la regalas Si, pero rápido Ah no manches, gracias wey, gracias Gracias wey Ya no usted está ocupado wey Ya no manches wey Pues que Dios te bendiga siempre wey Gracias a ti wey Y así, ojalá haya mucha gente en el mundo wey Mira, traigo mis cables, mira Canto en las calles a veces, mira Traigo toda mi ropa Como ando de viaje, ves que te digo Ajá Ando de viaje, traigo toda mi ropa Mira Para los fríos Apenas estuve, he estado viajando, ves Y pues la neta Le he estado chingando Y pues que bueno que tú apoyes a esa gente Mira Cambio con este y canto, mira Ah en serio, ese es tu instrumento Si, este es Donatello, mira Ah ya Mira con este Y ya canto Entonces aquí traigo todo, mira Mis micrófonos, todo, todo Ah con eso grabas videos Si grabo wey, aquí tengo todo Pero pues ya ves A ver te quiero felicitar porque sacas unos buenos videos La verdad yo soy un seguidor tuyo Ah en serio Si, yo te sigo en redes sociales Ah gracias wey Por eso te hice este regalo especial solo para ti Ah no man, gracias mi hermano Y tú como te apareces o como te encuentran ahí No pues yo no tengo redes sociales bro Ah no No pues yo solamente tengo mi perfil, ves Y ahí te miro Ahí me ves Si, ahí te veo Entonces aquí que se vaya, si mira Si, cambia todo Es más aquí me cabe todo, mira Si, pues este es más grande bro Aquí para que no se lastimen, aquí mis cables Ah no man Tiene varias bolsas Tiene hartas bolsas, mira aquí mi teléfono Ah, eso está bien bonito Si pues pero tira tu mochila esa Ya no sirve wey, ya está rota Si, la neta si, gracias eh Ya la voy a tirar allá No sé, por ahí la tiro ahorita Acá la dejo acá Acá la dejo ahí para que se duerma una persona de la calle Por la neta la encuentras Ah si, esa es una buena obra Igual alguien la ha de necesitar wey Gracias mi hermano, gracias Dale, nos vemos, yo me tengo que irte Gracias, gracias eh Dios te bendiga siempre, gracias Gracias.